¡Bien! Usted siempre confió en nosotros, ¿verdad, Mayor? Ah, siempre, desde ayer. La principal misión está aún por cumplir. Y si fallamos en ella, les aseguro que no nos van a dar tiempo para contarlo. Hasta ahora todo fue un juego. Pero a partir de mañana ya va a ir en serio. Y si desean saber lo serio que es, les diré que en mi opinión muchos de ustedes no volverán. Pero no tiene sentido lamentarse por eso, ¿verdad? El ejército nunca les tuvo cariño. Y además todos se ofrecieron voluntarios, ¿no? Sí, algo que yo no hice. ¿Sargento Bowren? Ya sé, ya sé que hemos hablado de esto miles de veces, pero siempre hay algo que puede salir mal. Y hay que estar preparados para improvisar. Repasemos el plan de ataque. ¿Preparados? Uno. Llegamos al puente sin ruido ninguno. Uno. Llegamos al puente sin ruido ninguno. Dos. Los de mineras estrangulados. Tres. Paga el coche a la entrada de través. Cuatro. Vladisla y el mayor entran con mucho teatro. Cinco. Pingli fuera, vigila con ahí. Seis. El mayor ata la cuerda para que entreguéis. Siete. Vladisla se ocupa de que se sujete. Ocho. Jiménez trepa un tanto cocho. Nueve. Trepa a Meigo si Jiménez no se mueve. Diez. Soyer y Gilpin los cubren a su vez. Once. Ocho se aguarda quieto como una estatua de bronce. Doce. El mayor mina el sótano si nadie le reconoce. ¿Dónde estará el pato Donald? Aguardando quieto en el cruce con una ametralladora. Procura evitar que les lleguen refuerzos o lo pasaremos mal, ¿eh? Trece. Frankie sube si nada lo entorpece. Catorce. Hora cero. ¿Y qué ocurre? Jiménez destruye la antena y Frankie corta el teléfono. Quince. Peneta Frankie con astucia del INCE. Dieciséis. Salid todos corriendo o si no volaréis. Y maten a todos los oficiales que puedan. ¿Nuestros o de ellos? Empiecen por los de ellos si no les importa. Bien, volvamos al principio y sin comentarios. Uno. Llegamos al puente sin ruido ninguno. Dos. Dos de tireras estrangulados. Tres. Para el coche a la entrada de través. Catorce. Hora cero. ¿Y qué ocurre? Jiménez destruye la antena y Frankie corta el teléfono. Quince. Peneta Frankie con astucia del INCE. Dieciséis. Salid todos corriendo o si no volaréis. Y diecisiete. Diecisiete. Día H. Saldremos de allí como podamos y volveremos a la costa. Esperemos que la invasión no acabe en un desastre total. O tendremos que volver nadando a casa. Falta mucho mayor. Voy a preguntar. ¿Estás preocupado por lanzarte de noche? Por la vuelta. Dieron su vida en el cumplimiento del deber. 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 Gracias por ver el video.